Ricardo Montaner está feliz esperando a su querido nieto. Para nadie es un secreto que la familia Montaner está dichosa tras la noticia de la pronta llegada de Indigo, el bebé de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Cabe mencionar que luego de que se estrenara el nuevo éxito musical de Evaluna, Refugio, Echeverry por medio de la red social donde más comparte con sus seguidores dejó un emotivo mensaje. Toda mi admiración por ella por ser columna vertebral de este hogar que somos, por ser una artista libre, honesta, real, reflejo de luz que viene de adentro. Me acuerdo cuando grabaste esa voz en el hotel de Barcelona y nos hiciste llorar. Te amo y amo Refugio. Asimismo todos están ansiosos esperando el nacimiento de Indigo. En medio de una entrevista que realizó Lo Cé todo el intérprete de Me va a extrañar, reveló cómo se alista la familia para el nacimiento del bebé, el cual todos están a la espera para acompañar a Echeverry y la futura mamá en el nuevo proceso de ser padres. Toda la familia pusimos un stand-by en nuestro trabajo, una pausa y paramos todos para quedarnos cerquita de Evaluna y de Camilo. Montaner reveló que aún faltan algunos días para conocer al nuevo integrante de la familia. Recordemos que la pareja de enamorados Evaluna y Camilo han compartido por medio de sus redes, todo el proceso del embarazo logrando conquistar el corazón de sus fans. Y es que con su historia de amor sus seguidores son los más emocionados por verlos como padres por primera vez. Fue el pasado mes de octubre cuando Camilo y Evaluna anunciaron su embarazo junto con una canción que lleva él, nombre de su primer hijo. Desde entonces su familia ha tenido algunos detalles con la pareja. Los rumores sobre del bebé de Camilo y Evaluna no se han hecho esperar desde que Ricardo Montaner reveló que sería antes de terminar el mes de marzo. Sin embargo, hasta el momento los futuros papás de Índigo no han anunciado su llegada. Yo estoy muy ansioso porque no muy lejos, en 8 o 10 días van a ser. Recuerda suscribirte para estar al día de las noticias más virales.